Viene el otro signo zodiacal, que también comienza el año, un poco inquieto, con una inseguridad. Tauro. Tauro, tienes el año con sí, con sa, como una balanza, o sea, como si fuese el que tienes como miedo, miedo a una inseguridad, a algo que viene, que lo ve venir, pero no debe tomarlo con miedo, sino con seguridad. Y las cosas, si hay algún problema, alguna inestabilidad o inseguridad, algún papel, algún problema judicial, si tiene algo de eso, vaya directamente a dar la cara, no se esconda, porque si se esconde es peor, pues entonces estaría, digamos, con unos problemas bastante más para usted complicados. Entonces, no hablemos que el año no comienza tan bien, pero luego, mientras va pasando y viene la primavera, usted se va sintiendo como más positivo, llega el verano y se siente como muy liberado, tanto ellas como ellas, hablo para los dos. Muy liberado en el sentido de que ustedes, los Tauros, siempre han hecho lo que han querido, de una manera u otra, a la zorrúa, como digo yo, andando, pero sin hacer daño a nadie. Entonces, tienen un buen corazón, tienen un carácter muy espontáneo, pero son gente que tienen buen corazón. Entonces, el año, ellos quieren ayudar, ellas o ellos, los Tauros, ayudar a todo el mundo, pero primero tienen que ayudarse a sí mismos, para que el año le prospere mucho. Porque luego viene el otoño y le viene como un poco la tristeza, la melancolía, una inseguridad, un diciendo, oh, ya se pasa el daño y ya viene otro año. No, no, a pesar de que no comienza tan bien, pero luego poco a poco va subiendo y va avanzando lo que es en su salud, en su estabilidad emocional y en el tema laboral, o si está jubilado, tenga fuerza de seguir adelante con todos sus proyectos, que al fin y al cabo lo va a conseguir. Tauros, suerte y muchas bendiciones para ustedes.